de informar. Léenos en triple W punto ciudadano punto news. Míranos en streaming por nuestro canal de YouTube. Escuchanos en noventa y uno punto siete FM. Seguinos en redes sociales. Ciudadano News, una nueva manera de informar. Lo sumamos. Bienvenido, señor Daniel Gallardo, ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía para ambos. Y buen mediodía para el resto de la república argentina. Gracias, Fernando. Que todos los días nos escucha y nos ve a través del interactivo de Ciudadano News. Dani. El caso del... Sí, escúchame. Muy buenos, muy buenos tus lentes. Déjame nada más marcar, piropearlos, me encantan tus anteojos. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Después se los presto. Sí, sí, me van a averiguar. Está muy a la moda, me encanta. Le pone un poco de color al invierno, gris, ¿No? Así que... Sí, y en un día, en estos momentos, a pesar del sol, Carlos, Fernando, la temperatura se siente. Sí. Gélida, por cierto, se siente. Y a quien voy a entrevistar lo siente mucho más todavía. Bueno, nos ponemos en serio, colegas, el caso del ex presidente Alberto Fernández, que está acusado de violencia de género por la ex primera dama, da mucho por hablar, por analizar, y hay un revuelo político y judicial en todo el país que va por mucho tiempo, recién empieza. Nosotros vamos a tratar de este tema, lo que nos parece con nuestra productora Laura Velasco, que debe tratarse. Porque en este momento que estamos saliendo al aire, es muy probable que se estén produciendo uno o más casos de violencia de género en todo el territorio de la República Argentina, lamentablemente. Lamentablemente. Entonces, esto que es un caso conocido, ¿Qué producen los abogados que defienden, por ejemplo, a la ex primera dama? El peso de una persona conocida, el estar en el abismo de la impunidad, sirve que se hable de esto, es contrasentido hablarlo porque produce más violencia a quienes quieren imitar lo que hace o lo que hizo el ex presidente. Realmente son temas que los vamos a tratar con una mujer que trata precisamente y ayuda y tiene casos de violencia de género de muchas mujeres. Me refiero a la doctora Carolina Yaqui, abogada del foro local a quien inmediatamente saludo. Carolina, ¿la ven? ¿En la provincia, en la región Cuyo y en el país a través del interactivo de Ciudadanos News? ¿Cómo está usted? No me asuste. No, por favor. Carolina, me extraña. A usted nada le asusta. No, 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 no me haga esa fama. Bueno. No, no, no. Digo, me refiero a que... Esto es justamente lo que no le tiene que pasar a ninguno de los profesionales que asistan a la ex primera dama. ¿Por qué? Asustarse. ¿Por qué? ¿No creen que se asustan? ¿No es el peso de la fama del ex presidente? Desde ya que es ex presidente. Que no se asusten, que no se intimiden ante el poder. Acá hay una relación desigual de poder. La ha habido siempre. O sea, él, en su momento presidente, ella, vamos a decir, entre comillas, la pareja. Porque hasta hacen esa distinción. No era la esposa, era la pareja. Como si fuera menos y que tuviera menos derecho. Esto es algo que hay que descartarlo. Tiene igual derecho que si hubiera sido la esposa o sea la esposa o lo de mí. Es lo mismo en las normas que tienen que ver con la violencia hacia la mujer. Porque además constitucionalmente es tan ciudadana como él. La constitución no los está discriminando, ¿no? Claro. Justamente en la constitución hay una convención que es Convención CEDAW. En donde, en este caso, la ex primera dama está totalmente protegida. Y hay otra convención a la cual también Argentina adhirió, que es Belén Dópará, que también está protegida. Cada una de esas dos convenciones tienen un protocolo que tiene recomendaciones, que son normas que deben aplicar los estados firmantes, en este caso Argentina. Estamos hablando de compendios, pero así, de recomendaciones, que los profesionales que atienden a una víctima tendrían que leerlos y estudiarlos todos. Porque tienen rango constitucional. Y para no estar intimidados, como usted dice. Y para no estar intimidados y que los corran, digamos, con decir, eso prescribió, no hay prescripción en violencia de género. Esto muchos se van a decir, ¿cómo? No hay, no hay. ¿Es un delito la violencia de género? En Argentina no es delito la violencia de género. A ver, a ver, a ver, a ver, perdón, 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 Carolina. ¿Cómo? ¿No es delito lo que estamos hablando? Delitos están en el Código Penal. Ahora, pueden estar esos delitos cometidos en un contexto de violencia de género, pero no hay una norma que diga delito, violencia de género, como decimos, homicidio, robo, hurto. El femicidio sí es un delito. El femicidio sí, es un homicidio en donde se castiga al hombre que matara a una mujer, dice la norma, en un contexto, dice, de violencia de género. ¿Y sabe lo que pasó? ¿Por qué el Congreso puso el término violencia de género? En el primer caso, la defensa del femicida dijo, violencia de género no está en nuestro derecho. Ese término no está, no existe ese delito. En realidad no existe. No existe. Entonces, hubo que dar una vuelta, como hacemos en la abogacía, tomando un poco de esto y del otro, y reinterpretar qué quisieron decir los legisladores con violencia de género. Para eso se utilizó la definición de la violencia hacia la mujer, que cuando se hace la definición, las convenciones dicen, van mencionando mujer, mujer. Para evitar decir mujer, dicen, en relación a su género. Entonces, dicen, cuando se menciona género en este contexto, se está refiriendo a mujer y no a hombre. Pero qué vuelta, por favor, qué vuelta. Ahora, en España es delito, violencia de género. ¿Y ahora cómo hay que tipificar esto que le está pasando a la ex primera dama? Acá hay dos temas. Uno penal, que tendría que verse este tema de las fotos. Con los golpes. Con los golpes y todo. Ahí habría lesiones y ahí habría, sí, un proceso penal por lesiones. Que si están esas fotos, como dicen, y todo lo demás, hay mensajes que valen, los mensajes de WhatsApp, más otros indicios que se puedan hacer. Todo tipo de prueba valen este tipo de procesos. Tendríamos una posible sanción al expresidente por lesiones. Delito que está en el código penal. Pero, además de eso, tenemos la violencia económica y patrimonial. Además la ha tenido aislada, ¿no? A ver, todos fuimos testigos de esa fiesta de olivos, donde el presidente le echó la culpa a ella por la fiesta de cumpleaños. ¿Se acuerdan? Además salió... Es un acto de violencia. Esos son datos que sirven para poder estudiar el perfil al que estoy denunciando. Nosotros tenemos que... O sea, los profesionales van a tener que empezar a aportarle al juez ese perfil que, al ser un hombre público, tenemos un montón de datos de cuando mintió o si mintió o no mintió, si era un mentidor serial. Aparte hay una frase, discúlpeme Carolina, que habría expresado a un círculo íntimo. Cuando sucede esto, que se le cae por encima, y que era lógico porque todo el país estábamos encerrados, y ellos hacen una fiesta, y le dicen, ¿qué querés que haga? Que la cague a palos. O sea, eso realmente es una expresión fuerte. Exacto. Por eso digo, hay un montón de pruebas que se va a acompañar, obviamente, que esto trasciende mucho más. Me parece positivo que este caso se produzca en este momento, cuando se estaba discutiendo que la violencia de género como que no existía, como que la perspectiva de género era un invento ideológico o algo así, sin realmente valorar que estas son normas jurídicas que están en la Constitución. No es un invento de la izquierda, de la derecha, de esto, ni politicemos. Obviamente que esto se va a politizar, se va a usar políticamente, es de lo cual los profesionales que actúen en el caso van a tener que saber separarse de ese ambiente. La última pregunta, doctora, y volviendo al principio, porque creo que es el fin de esta nota, ¿no? Los profesionales que atiendan a esta señora deben tener la suficiente capacidad de conocimiento jurídico para no amedrentarse, ¿no? Y sentirse amedrentados. Primero, sí, tienen que estar muy capacitados. Eso lo vamos a ver en las primeras charlas, cuando empiecen a expresarse, si realmente tienen conocimiento de la causa, o, bueno, usted va a operarse del corazón, lo atiende el traumatólogo y lo opera el traumatólogo. Bueno, esto es lo mismo. Acá hay especialidad, como en cualquier ciencia. Son especialidades. No hay muchas personas especializadas en esta temática, esto se lo aclaro. Actuó muy bien el juez Ercolini, que ante ubicar el hecho, dijo, no, a la corte, acá hay un tema de violencia de género, que le estudie el área respectiva de la corte, y la corte definió. La corte definió, llamó a la víctima, tuvo una videollamada, de alguna forma así, inmediatamente derivó la causa para que realmente interviniera un juez que tuviera la competencia respectiva. Le agradezco mucho que se hayan tomado estos minutos con nosotros. Es valioso. Falta el calor de la radio, que los muchachos allá en estudio lo tienen, y usted ni yo lo tenemos acá. Acá estamos helados. Acá estamos helados. Gracias, doctora. Muy amable. Buen día. La doctora Carolina Ayaki, me parece muy interesante lo que acabamos de escuchar. Primero que está sugiriendo a los abogados que van a atender a la ex primera dama de que no deben amedrentarse, pero para no amedrentarse debe tener cabales conocimientos constitucionales y de todos los instrumentos jurídicos que han salido en él. Y me quedo con un título, Fernando, que es el título que seguramente va a ser de nuestro diario. La violencia de género no está tipificada como tal y no existe ley como tal. Sí, los elementos que en el área penal la pueden constituir, asesinatos, golpes, una serie de factores que las amenazas, me acaba de acotar la doctora, que pueden constituir. Pero en sí, la violencia de género no está tipificada como un delito como, por ejemplo, lo estaría o lo está en la República de España. Carlos, Fernando, es todo por un momento. Usted en estudios. Excelente trabajo, Dani, como siempre. Hasta el próximo. Nos vemos. Hasta luego. El Interactivo, 12 a 14, por Ciudadanos News.